Claro que no hay razón. Todos somos seres humanos y todos merecemos ser respetados. Y quien diga lo contrario, señores, por favor, ya hay que despertar. Siglo XXI, ¿no? Muy ad hoc con la tecnología, con muchas cosas que están al alcance de la mano, pero menos de la información. Vamos a quitarnos ciertos prejuicios por ahí que están totalmente fuera de lugar. Pensamientos, con todo respeto, retrógrados, don Arturo. Hay que aceptar a los seres humanos, como son. Si su hijo de tres años fuera homosexual, ¿no lo querría? Pero es que no... Le pregunto, ¿sí o no lo querría o no lo querría? No, Rocío, porque yo... Ah, ¿no lo querría? O sea... No lo aceptaría. Yo no voy a querer un hijo que sea un hijo y que se vuelva homosexual. Como ahorita quiere jalar a mi hijo para que su hijo lo convierta en homosexual. Oiga, don Arturo, don Arturo, respeto es amor. Entonces, ¿usted no ama a su hijo? ¿El señor? En caso de que su hijo o su hija... Yo lo amo, yo lo amo, por eso lo estoy salvando. Lo amo siempre y cuando sea como usted quiere que sea. De su hijo José, que es homosexual. Don Arturo, ¿usted ama a su hijo? Por favor, tantito. ¿Usted ama a su hijo de tres años siempre y cuando sea como usted quiere que sea? Porque yo lo amo, por eso lo estoy rescatando de las garras de su hijo, José. ¿Garras? ¿Quién tiene garras? Ey, 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 otra vez la misma palabra. Rocío. Yo no lo quiero sacar del foro. Yo quiero resolver esto. Rocío, perdón. ¿Qué pasó? Pero le voy a decir, el señor, mi hijo ha empezado a retroceder. Mi hijo ya sabía hacer cosas a su edad, de ir al baño, eso. Empezó a retroceder. Es normal. ¿Por qué? ¿Por qué lo está dañando? ¿Por qué le hace falta a mamá? A ver, ¿lo está dañando o no lo está? Sí lo está dañando colateralmente. Lo aceptó. Hay una afectación ahí, ahorita vamos a hablar con Irene. Es normal. Si retroceden por otras cosas menos importantes, imagínate nada más, me desaparecen a mi mamá y solamente la puedo ver a través de una pantalla y no me dejan acercarme a ella, por Dios santo. A lo largo de la historia en el mundo entero ha existido la diversidad sexual. Hoy en día estamos como más conscientes. Y los chavos hoy en día, por supuesto, y de verdad, felicidades a los chavos, porque están viendo el mundo tal y cual es, lo están abrazando con amor como debemos abrazarlo todos. Creo yo, y siempre lo diré alto, bajito, como sea, la mayor discapacidad de un ser humano es la discapacidad mental, cerebral. O sea, la falta de conocimiento y el músculo más poderoso que tenemos como seres humanos, ¿saben cuál es? ¿Sabe usted cuál es? El cerebro. Vamos a ejercitarlo. O sea, vamos a abrir nuestra mente, a expandir nuestra conciencia y en verdad a aceptarnos los unos a los otros. Usted imagínese nada más que usted está en una cama de hospital y le tienen que poner una transfusión de sangre. ¿A poco va a decir, oiga, doctor, ¿esa sangre es de un homosexual o de un heterosexual? ¿Sabía usted que las personas homosexuales tienen mayor conciencia hacia ese tipo de cosas como salvar vidas? ¿Lo sabía usted? Sí, pero... ¿Los mejores seres, los mejores amigos, los mejores...? Yo lo único que yo quiero, no, que no se seca. Es que no quiere escuchar, Arturo no quiere escuchar. A ver, vamos a hacer pasar a José Luis. Antes de ir a Alonso, ya se quiere arrancar. Ya se quiere ir del asiento. Llevan como tres posiciones incómodas que hace. Vamos a pasar a José Luis para... Mi mamá cometió un error al haberse fijado en alguien como él y ahora el que sufra las consecuencias es mi hermanito. Yo quiero mucho a mi mamá y a mi hermano. Es por eso que soy capaz de irme de la casa con talidad que es infeliz, le regresa a mi hermanito. Resulta que ser machista, golpeador e ignorante es mejor que ser homosexual. Bienvenido. Oye, primera pregunta que te quiero hacer. ¿Tú tienes media mamá o mamá completa? Mamá completa. ¿Y entonces tienes medio hermano o hermano completo? Completo. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo...? ¿A tu hermano? Mi todo. ¿Cómo tu hermano? Es mi motor. Ay, ¿por qué eso que dijiste de medio hermano? ¿Tú eres medio ser humano? Completo. ¿Cómo te consideras? Un ser humano completo. ¿Tienes miedo de hablar? No. ¿Estás en el foro... O sea, donde más abrazado puedes salir? Tengo un profundo respeto por las personas de la comunidad a la que perteneces y tengo un gran amor y una gran admiración por las personas que valientemente saben enarbolar su bandera y se expresan con todo su ser. Ustedes no tienen que estar encerrados. Ustedes no tienen que estar maniatados, amordazados. No, señor. Ustedes son seres humanos. Punto. Se acabó. Igual que cualquiera de nosotros. Y con sentimientos encontrados muy fuertes, ya suficientes como para que todavía estén dispuestos a aguantar lo que está alrededor. Y las personas que en algún momento han estado en contra de ustedes, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que te reprimas. Yo creo que tu historia es un gran ejemplo de vida, pero además, tu papá te acepta, tu mamá te acepta, tus hermanos te aceptan. Y nosotros aceptamos, digo, parece el verbo de aceptar, el verbo acepté, ¿no? Al verbo acepté. Sí, ¿no? Ya lo conjugué de todas las formas, pero ¿por qué carambas tú te frenas en seco? Y por ejemplo, tienes 18 años. 18 años. ¿Por qué no has acudido a las autoridades? ¿Y por qué no has denunciado que tu hermano no está en casa? Pues, mi mamá está muy enamorada de este hombre. Y dice, no lo hagas. No. Yo... Es miedo, no es amor. ¿O el miedo es amor para ti? No. ¿Tú has estado enamorada? Yo, precisamente, para no tener miedo, les contaba a mi papá lo que era. Yo, pues... ¿Qué eres? Gay. Soy homosexual y lo digo como es. La verdad, me siento muy culpable. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que pasó de que yo dije que soy gay. Está sufriendo mi mamá. Pues, estás muy equivocado, papacito. Muy equivocado. Porque ni tienes culpa, ni debes sentirte así. Tache, por eso, eres una persona inteligente y lo que tienes que sentir es orgullo y sentir valor por ser quien eres y por enfrentar a quien sea. Eso es lo que tienes que hacer. Pero es que estás sufriendo mi mamá. Yo estoy dispuesto a salirme de la casa. A ver. Que sepas exactamente con lo que se tiene que hacer legalmente, ¿ok? Pero nada de lágrimas, nada de sufrimiento, porque la verdad, en eso sí, yo no estoy de acuerdo. Salirse de la casa, ay, hasta crece. Jamás no dejas de ser un hombre por ser homosexual. Y un ejemplo a seguir por ser homosexual. ¡Gracias! 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 Gracias.